¡Ah! 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 ¿Para quién está tocando la guitarra? ¿Tal vez para mí? Amor 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 ¿Para quién está tocando la guitarra? Amor Si esta noche he dormido junto a ti es porque te quiero No lo hago por interés, no lo hago por dinero Amor Amor No, 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 no No lo hago por dinero Amor No lo hago por dinero ¿Para quién está tocando la guitarra? Tal vez para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!